El día de hoy es martes 2 de enero de 2018. Se acabaron las vacaciones, se acabó el descanso. Sé muy bien que debí haber hablado de esto desde hace tres días, de inmediato, como breaking news. Pero decidí esperar, porque hay que recopilar información, analizar, meditar y formar una opinión. Sobre todo una opinión objetiva. Sin alianzas a la falsa izquierda o a la recalcitrante e hipócrita derecha. Sin ocultar información que beneficie a unos o a otros porque se siga una línea editorial. Y sobre todo en estos casos que son tan, tan importantes y tan urgentes. Así es, obviamente saben ustedes ya que estamos hablando de las protestas en Irán. Protestas que tomaron por sorpresa al planeta entero. Un levantamiento social que tomó por sorpresa hasta a los propios líderes iraníes. Como su presidente, como su presidente, o su líder supremo religioso, Ali Kamaeini. Incluso a toda la élite de clérigos persas, iraníes, musulmanes. Y por qué lo menciono así, los persas, iraníes, son una sociedad muy sofisticada, son muy inteligentes, son muy sabios. Son de las civilizaciones más antiguas del planeta. Y para que los hayan tomado por sorpresa, es algo muy difícil de comprender y de aceptar. Pero, yo se los dije, rápidamente les puedo yo recordar, que aquí en el canal cada año, desde hace cuatro años ya casi, hemos hecho pronósticos de fin de año, simplemente por sentido común, diciendo que el siguiente va a ser más duro. El año pasado, si mal no recuerdo, y si no es que fue el antepasado, estábamos todavía celebrando el año nuevo. Estábamos de hecho aquí todavía esperándolo, cuando un ataque terrorista desestabilizó por completo al planeta, cuando hubo un ataque, como dije, terrorista en Turquía. Y ahí, se marcaba y se anunciaba cómo iba a ser el año siguiente. En esta ocasión, nos toca totalmente de sorpresa, y como aquí lo anuncié y pronostiqué, el 2018 se viene con todo. Y las protestas en Irán, son prueba de ello, son una, como una charola de probaditas de comida en un supermercado, para que vayamos y sepamos de lo que se va a tratar el 2018. Y esto es muy serio. Vamos a empezar con antecedentes, porque en este caso es importantísimo. Vamos a hablar de lo que sucedió en Irán en el año 2009, con la famosa Primavera Verde o la Revolución Verde. Para mí, esas protestas fueron importantísimas. Fue un año crucial, porque me hicieron analizar las cosas desde otro punto de vista que nunca lo había hecho. Durante semanas enteras, estuve 100% a favor de esa Revolución Verde. Y si ustedes no saben de lo que estoy hablando, ponganle pausa a este video y váyanse a googlear la Revolución Verde de Irán del año 2009. Porque realmente es sustancial y crucial. Pero en fin, en ese año las protestas fueron por las elecciones presidenciales en donde se reelige Mahmoud Ahmadineyad, el paraoccidente infame, aquel presidente académico universitario que dio unos discursos históricos en las Naciones Unidas y que muchos dicen que se dedicó a robar todas las ganancias de la venta de petróleo de ese país y que ni un quinto, ni un centavo de dólar llegó a manos del pueblo. Esas protestas se iniciaron en Teherán y fueron a consecuencia de lo que los protestantes llamaban un fraude electoral. Ellos querían a los reformistas, los que están hoy en el poder, de hecho. Y como anécdota personal, yo recuerdo muy bien durante los días más álgidos de esas protestas que de hecho se contaban por cientos de miles, si no es que millones de protestantes. Las calles de Teherán y pocas en otras ciudades estaban inundadas de gente. Entonces, durante los días más álgidos de esas protestas, una mujer muy joven, estudiante universitaria, muy hermosa, hermosísima. La clásica mujer que representa la clásica belleza persa de la mujer iraní. Verdaderamente una belleza angelical. Es asesinada de un tiro por un francotirador desde un edificio y todo es grabado en video y el video se hace viral y se convierte ella en el ícono de las protestas iraníes de la Revolución Verde. Como dije, yo la apoyé al 100% hasta que me enteré gracias a la manera en la que yo ya investigaba en ese entonces que el líder de esas protestas el que las organizó el que las financió era un iraní que estaba abiertamente en la nómina de la CIA un iraní infiltrado agente de la CIA conectado con la Mossad israelí. Obviamente Occidente nunca quiso hablar de ello es difícil encontrar información al respecto pero en ese momento cuando se filtró apareció en muchos lugares y yo la llegué incluso a almacenar como link en mi muy vieja computadora. En ese momento todo lo que yo sabía sobre esa revolución se cayó al suelo y le di la espalda. Y es muy triste porque antes de empezar a hablar de lo que en realidad está sucediendo hoy hay que entender una vez más sobre todo ustedes que han apoyado tanto las protestas en México o en sus países en Latinoamérica las protestas en España en Cataluña por ejemplo cuando uno abiertamente analiza y afirma como bloguero como youtubero como activista como ciudadano del mundo que todas esas protestas son ilegítimas no significa y lo aclaro bien no significa que uno esté diciendo que todas las personas que están en las calles protestando son infiltrados o pagados o porros o esquiroles o traidores etcétera generalmente en esos casos cientos de miles el 95% de las personas protestando en las calles son ciudadanos que están protestando de manera legítima original sincera honesta en cualquier parte del mundo pero basta con el otro 5% de infiltrados para que todo se eche a perder porque a fin de cuentas son los que organizan todo son los que financian son los que patrocinan y son los que ya vienen con una agenda eso está sucediendo en Irán en este momento y aquel que lo niegue tiene su propia agenda personal basada en qué sé yo en este caso en una conveniencia de la izquierda progresista o pseudo izquierda progresista del mundo entero los primeros días de la protesta muchos muy importantes periodistas analistas afirmaron que las protestas eran legítimas y no me estoy refiriendo a CNN ni a Telemundo ni a Univisión ni a TV Azteca ni a Televisa o cualquiera otra de sus propios países que sean totalmente medios de información del Deep State no me refiero periodistas de categoría real de prestigio periodistas que uno gusta escuchar recuerden también que en este canal yo ya casi no escucho canales ni periodistas en español son muy pocos me dirijo más bien a los de habla inglesa porque los de habla inglesa se encuentran en todo el planeta pueden ser canales británicos americanos canadienses alemanes franceses iraníes sirios egipcios turcos italianos japoneses rusos etcétera y hablan en inglés entonces se puede a través de ese idioma se puede recopilar información de capacidad más veraz entonces los primeros días yo no podía creer que todos estos periodistas estuvieran diciendo que estas protestas eran legítimas y saben por qué casi nadie lo recuerda aunque ya lo empezaron a mencionar en el mes de mayo el príncipe disculpen ustedes heredero al trono de Arabia Saudita al que ya se le llama MBS Mohammed Bin Salman el joven de la sonrisa de Monalisa también así se lo conoce el que encarceló a toda su familia pidiéndoles una mordida como decimos en México para su liberación que se cuantifica en billones y billones y billones de dólares un robo absurdo estilo juego de tronos en fin vale la pena hacer divergencias en esta conversación por el tema que estamos tratando este príncipe en el mes de mayo declaró abiertamente que Arabia Saudita iba a llevar la guerra contra Irán a su propio territorio eso fue en el mes de mayo y hace un mes exactamente el secretario de Estado de los Estados Unidos el ex director de Exxon Móvil o sea un corporatócrata declaró que todas las posibilidades en contra de Irán estaban sobre la mesa incluso el cambio de régimen y después tenemos en estos días declaraciones tan abiertas y cínicas como las que hizo Nikki Haley representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas el mismísimo Donald Trump en sus famosos tweets en Twitter y Benjamín Netanyahu el asqueroso primer ministro del Estado ilegal de Israel en un video viral que hizo para YouTube y los vamos a escuchar entonces si uno recoge todo esto y aunamos las declaraciones que una vez un general que no recuerdo el nombre pero ahorita lo voy a buscar porque lo he mencionado aquí en la conspiración de la verdad decenas de veces vergüenza para mí decirlo que después de mencionarlo tanto no recuerde su nombre pero en fin en el año 2007 si mal no recuerdo ahí Amy Goodman de Democracy Now entrevistó en un teatro en un auditorio a este general y él contó una anécdota personal que como general retirado tuvo visitando el Pentágono en donde colegas suyos le comentan que hay una lista todavía estaba George W. Bush como presidente de países de Medio Oriente y de África para ser invadidos sin ninguna razón aparente más que la de probar que Estados Unidos es poderoso y puede hacerlo y entre esos países el último de la lista era Irán obviamente estaba Libia estaba Afganistán estaba Siria y algunos más 10 días después de 9-11 fui a través del Pentágono y vi a la Secretaría Rumsfeld y el Deputado de la Secretaría Wolfowitz y fui a la derecha y le dieron a algunas de las personas en el equipo que trabajaban conmigo y uno de los generales me llamó y me dijo Sir, tienes que venir y hablar conmigo un segundo y me dijo bueno, eres demasiado ocupado y me dijo no, no le dijo hemos hecho la decisión que vamos a la guerra con Irak esto fue en el 20 de septiembre yo dije que vamos a la guerra con Irak ¿por qué? He said I don't know He said I guess they don't know what else to do So I said well did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda He said no, no He says there's nothing new that way they just made the decision to go to war with Iraq He said I guess it's like we don't know what to do about terrorists but we've got a good military and we can take down governments and he said I guess if the only tool you have is a hammer every problem has to look like a nail So I came back to see him a few weeks later and by that time we were bombing in Afghanistan I said are we still going to war with Iraq and he said oh it's worse than that He said he reached over on his desk he picked up a piece of paper he said I just he said I just got this down from upstairs I mean the secretary of defense office today and he said this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years starting with Iraq and then Syria Lebanon Libya Somalia Sudan and finishing off Yo siempre pensé que sería casi imposible que algo así sucediera en Irán y por esa razón a todos nos agarró de sorpresa justo al fin de año del 2017 y empezando este año Donald Trump escribió y esto fue a las 7 de la mañana del 31 de diciembre grandes protestas en Irán la gente está finalmente volviéndose sabia de cómo fue usado su dinero y sus riquezas y cómo han sido robadas y saqueadas para apoyar el terrorismo se ve que no lo van a aguantar más los Estados Unidos están mirando muy de cerca las violaciones de derechos humanos y aquí se le pueden dar muchas muchas lecturas porque Estados Unidos es uno de los países que más viola los derechos humanos en su propio país y en todo el planeta resulta inútil resulta obsoleto hacer una lista de todos los países que Estados Unidos ha invadido en los últimos 80 años después de la segunda guerra mundial y en cada uno de esos países que como digo es obsoleto hacer una lista de tantos que son de tan continuamente que lo han hecho se han violado los derechos humanos directamente por ellos con sus ejércitos o sus ejércitos proxy o auspiciando y entrenando ejércitos de esos países con dictaduras como sucedió en Latinoamérica en los 70s y 80s y 60s entrenados auspiciados y dirigidos por la CIA más adelante se unen Israel y ahora Arabia Saudita y la historia es muy larga por eso este video se está extendiendo porque lo que está sucediendo en Irán es la conclusión de todo lo que ha sucedido en el planeta en los últimos 20 años o digamos desde el 11 de septiembre de 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas y el Pentágono fue destruido parcialmente por un misil que dijeron que fue un avión debo añadir por supuesto se me estaba olvidando y ustedes sentirán una especie de corte que no tiene sentido en esta edición subí el video no me gustó lo borré y por eso lo estoy editando en esta versión final y se me estaba olvidando algo muy importante en la administración Trump el más peligroso de todos no es Donald Trump en sí mismo es el vicepresidente Mike Pence y él fue de de los primeros después de Donald Trump que se expresó abiertamente como uno de los perpetradores de lo que está ocurriendo en Irán diciendo mientras Donald Trump sea presidente y yo vicepresidente los Estados Unidos de América no repetirán el vergonzoso error de nuestro pasado cuando otros se quedaron parados e ignoraron la heroica resistencia de la gente iraní mientras peleaban en contra de su brutal régimen esa es la primera parte y la segunda parte dice el cínico perdonen la 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 fuerte y creciente resistencia de la gente iraní hoy nos da esperanza y fe para todos aquellos que luchan por la libertad en contra de la tiranía no debemos y no los dejaremos caer con hashtag iran protest o protestas de irán y déjenme corregir un momento dice la audaz o la atrevida y creciente resistencia esa es la palabra como ustedes lo pueden ver ahí es interesante pero es también muy nefasto entonces hasta aquí dejo esta edición y continuamos donde nos quedamos entonces mientras refresco mis ideas yo quiero que escuchemos las voces de Benjamín Etanyahu y de Nikki Haley para que vean ustedes lo despreciable que realmente son en su cinismo esto es importantísimo vamos a escucharlos I Heard today Iran President Rouhani Claim that Israel is behind the protests in Iran It's not only false It's laughable And unlike Rouhani I will not insult the Iranian people They deserve better Brave Iranians are pouring into the streets They seek freedom They seek justice They seek the basic liberties that have been denied to them for decades Iran cruel regime wastes tens of billions of dollars spreading hate This money could have built schools and hospitals No wonder mothers and fathers are marching in the streets The regime is terrified of them of their own people That's why they jail students That's why they ban social media But I'm sure that fear will not triumph Because the Iranian people are smart They're sophisticated They are proud Today they risk everything for freedom Sadly many European governments watch in silence as heroic young Iranians are beaten in the streets That's just not right And I for one will not stay silent This regime tries desperately to sow hate between us But they won't succeed And when this regime finally falls and one day it will Iranians and Israelis will be great friends once again I wish the Iranian people's success in their noble quest for freedom escucharon el cinismo abierto de una declaración en donde básicamente ellos están diciendo que directamente están apoyándolo no solamente moralmente ahora hay ciertas cosas que no necesitan prueba periodística como como muchos periodistas recalcitrantes insisten en hacer porque así es su carrera porque tienen que proteger su prestigio como periodista hoy escuché una entrevista con Glenn Greenwald al respecto muy inteligente y muy interesante pero aún así él no se atrevió a decir que estas protestas eran provocadas y díganme ustedes qué tiene de legítimo y espontáneo y ahorita vamos a ver por qué digo espontáneo cuando las protestas inician a diferencia de las del 2009 que iniciaron en Teherán la capital de Irán en esta ocasión inician en ciudades de provincia pequeñas no tengo la lista de ellas pero son tres o cuatro qué tiene de espontáneo cuando inician simultáneamente en todas esas ciudades pequeñas de provincia con miles de personas no llegan a los cientos de miles pero sí a las varias decenas de miles así de repente de la nada qué de legítimo tiene eso nada es muy curioso ¿no? entonces bajo circunstancias así que tienen ya un bagaje y una historia detrás muy muy larga y compleja que no se pueden explicar ni siquiera en cinco horas de video pero que lo estamos tratando de resumir aquí lo más rápido posible con todo ese bagaje y pruebas ya históricas no se necesita prueba periodística para asumir y afirmar al cien por ciento que estas protestas fueron organizadas desde fuera como ya lo tenían previsto y planeado el eje del mal el nuevo eje del mal Estados Unidos Israel y Arabia Saudita ahora vamos a escuchar las palabras de Nikki Haley y su espantoso y cínico tono de voz y su patética y asquerosa sonrisa si es que ustedes la han visto y mencionaremos un par de cosas más vamos a escucharlo en los primeros días de 2018 no ayer no ayer is the urgency of peace security and freedom being more tested than in Iran by the thousands iranian citizens are taking to the streets to protest the oppression of their own government it takes great bravery for the iranian people to use the power of their voice against their government especially when their government has a long history of murdering its own people who dare to speak the truth so we applaud the tremendous courage of the iranian people the government of iran is actively attempting to stop social media and other forms of communication that allow their citizens voices to be heard now the iranian dictatorship is trying to do what it always does which is to say that the protests were designed by iran's enemies we all know that's complete nonsense the demonstrations are completely spontaneous they are virtually in every city in iran this is the precise picture of a long oppressed people rising up against their dictators dozens have already been killed hundreds have been arrested if the iranian dictatorship's history is any guide we can expect more outrageous abuses in the days to come the un must speak out in the days ahead we will be calling for an emergency session both here in new york and at the human rights council in geneva we must not be silent the people of iran are crying out for freedom what do you think the words of Nikki Haley ridiculous obscene was she she said that the protest were absolutely spontaneous espontaneous is inaudito is ridiculous really we 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 can talk more before closing if we can close this video so easy fácilmente. Hay muchas cosas que hay que aclarar aquí. En mi opinión personal, por ejemplo, Irán tiene un régimen teocrático que a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Irán es un país que en el año 53, si mal no recuerdo, tenía una democracia. Una democracia la cual no quiso venderse a los designios de los poderes post Segunda Guerra Mundial. Y por eso su gobierno fue derrocado y fue impuesto por la CIA, por los Estados Unidos, el infame Shah de Irán. Antes de eso, cuando era una democracia abierta, que no era religiosa, que era totalmente secular, se podía ver en las calles de Irán una vida casi occidental. Hombres y mujeres sin taparse con sus atuendos musulmanes, con mucha libertad. Hay muchas imágenes de eso en documentales históricos sobre esos años. Después, durante el régimen del Sade Irán hubo una pseudo libertad de estilo occidental, en donde se reprimió mucho a quienes estaban en contra de ello. Y por eso se crea la revolución que derroca al Sade Irán y entra la revolución iraní teocrática de hoy en día. Y a casi 40 años, no podemos negar que el régimen iraní es un régimen, una democracia teocrática, represora y asesina de su propia gente. Porque en Irán ejecutan a gente por delitos, que de hecho en ciertos países ni siquiera se consideran delitos, sino al contrario, se consideran un derecho humano. Como el derecho a la decisión sexual. Y en Irán se ejecuta por ahorcamiento a los homosexuales. Y se reprime a la mujer. Y muchas cosas más que no se pueden negar. Las cárceles están llenas de gente que en otros países, por su forma de pensar, ni siquiera se considera delito ni nada. Es simplemente una libertad de expresión, una elección sexual, una elección de religión, de pensamiento. Yo sería reprimido en Irán. Totalmente. Entonces, no se confundan. A mí no me gusta el régimen iraní. Sin embargo, su poder social y militar es un balance total y absolutamente necesario para mantener a los poderes fácticos del sionismo mundial de Occidente a raya. Son tres poderes básicos los que están manteniendo ese balance con una línea muy delgada, casi a punto de romperse. China, Rusia e Irán. Estados Unidos está muy equivocado si creen que Irán va a poder caer. No creo que suceda. Lo dudo muchísimo. Pero las cosas están cambiando mucho últimamente. Los paradigmas se están rompiendo y creándose nuevos. El problema con Irán es esa falta de libertad de expresión. Yo quisiera, por ejemplo, que nuestro colega, compatriota, Roberto de la Madrid de Hispan TV, quien tiene un prestigio tan grande y una posición tan importante en esa televisora, en esa agencia de noticias en español, hablar abiertamente de las cochinadas que Irán le hace a su propia gente. Por eso, como dije anteriormente, yo sé perfectamente que el 95% de la gente persa, de los iraníes que están protestando en este momento en las calles de sus ciudades principales, incluyendo ya Teherán, es gente honesta que está protestando de manera legítima. Porque sus finanzas personales están por los suelos. El gasto del hogar de las familias está por los suelos. El desempleo es altísimo. Los precios de los productos básicos están subiendo. Pero no vamos a creer ni por un segundo que por el aumento en el precio del huevo, como lo pusieron desde un principio. Y el precio del pan provocaron estas protestas que hasta este momento, cuando son las 6 y 17 de la tarde, aquí en la isla de Vancouver, horario del Pacífico, han llegado ya a los 25 muertos. No vamos a creer que estas protestas son legítimas, cuando en realidad son saqueos, cuando en realidad es vandalismo puro, infiltrado, como ya se ha demostrado mil veces en otros países. Cuando hace unas horas un grupo de personas asalta a una estación de policía en una de estas ciudades provinciales, intentando saquear todas las armas de la estación. Y ahí mueren varios. Eso no lo hace una protesta legítima. Eso lo hace un movimiento de desestabilización perfectamente organizado. Y déjenme decirles que cualquier gobierno legítimo o ilegítimo, escuchen esto, mexicanos, tiene todo el derecho a salvaguardar el orden, a como dé lugar cuando protestas de este tipo se salen de control. Y eso es precisamente el juego. Espero que lo entiendan. Cuando estas protestas se salen de control, la ciudadanía corre peligro. Mujeres, niños y ancianos están en riesgo de ser asesinados por la turba escandalosa y rabiosa. ¿Y cómo se crea esto? Los movimientos de infiltración que están perfectamente detectados en toda protesta en los últimos 30 o 40 años, en todo el planeta, registrado histórica y periodísticamente, matan de un lado a civiles. Por el otro, matan a un par de policías o policía antimotín. Vuelven a matar más protestantes y vuelven a matar más policías. Los policías no mataron a los protestantes y los protestantes no mataron a los policías. Son balas de los infiltrados. Y esto al final crea un pánico y una paranoia de las dos partes que creen que una está matando a la otra y viceversa. Y ahí es cuando todo revienta. Y ahí es cuando los gobiernos tienen la excusa para intervenir. Y la obligación, como ciertamente tendrá que suceder en Irán, porque es obvio que Irán, su gobierno, su régimen, no es quien está organizando esto. Eso ya quedó claro después de 36 minutos de video. Entonces, ¿cómo queda? Como conclusión a esta primera parte, porque obviamente vamos a hablar mucho de esto, mucho. Yo debo decir que por mucho que me duela, por muchísimo que me duela y me arrepienta de decirlo. Las protestas en Irán tienen que ser reprimidas y detenerse a todo vapor y como dé lugar. El gobierno va a tener que reprimir con fuerza bruta. Y si los ciudadanos no entienden que han sido engañados, a pesar de ser una civilización sofisticada y a pesar de que el 95% son protestantes legítimos, si a estas alturas no se han enterado de que todo el vandalismo y los saqueos está hecho precisamente para provocar que el gobierno reprima y el planeta entero lo rechace y lo repudie, entonces todo está perdido. Y como dije, ya los engañaron, ya cayeron en la trampa. su presidente Hassan Rouhani dijo claramente que los ciudadanos tenían derecho a protestar pero que bajo la ley no tenían ningún derecho a vandalizar y a destruir. Ahora, como prueba de mi repudio al régimen iraní por simple principio, a pesar de que lo apoyo y ni modo, así son las paradojas de este mundo moderno. Podrá sonar a contradicción, que suene a contradicción, no me importa. Es un régimen que repudio y sin embargo lo apoyo. Y una prueba para que se entienda cómo repudio la manera en la que se manejan en lo que sus clérigos y su elite teocrática gobierna. Vi el discurso que dio su líder espiritual Ali Kahmeini y verdaderamente es deplorable es vergonzoso ver cómo hay un grupo de aproximadamente 20 o 25 mujeres totalmente cubiertas con estos mantos negros que en este momento no recuerdo cómo se llaman porque no sé si es yihad o no recuerdo pero ustedes saben de qué hablo. Están ahí sentaditas frente a él escuchándolas como buenos estudiantes. Claramente se ve cómo están resignadas hacia él y lo ven a él como un verdadero líder espiritual como los católicos ven al Papa por ejemplo. Eso a mí se me hace retrógrada obsoleto anacrónico eso no debería de existir en ninguna parte del mundo pero a los iraníes al parecer les gusta por lo menos a una buena parte de ellos a menos que todas esas imágenes sean falsas y artificiales únicamente para que el mundo entero las vea a mí me dan asco sin embargo Irán es un poder que hay que respetar porque Irán no se ha metido con nadie en muchos años décadas y décadas y décadas enteras qué va a suceder esto no se queda ni siquiera a la mitad estos 40 minutos son apenas una introducción y hablaremos mucho muchísimo sobre esto en los próximos días y semanas y en videos futuros por lo pronto que la magia de la verdad los ilumine a todos abróchense los cinturones que el 2018 ha llegado ya con toda su rabia su ira y su fuerza y piensen en ello queridos hijos míos piense ello jajajajajajajaja ¡Gracias!